La propaganda política hace muchas cosas, ¿no? Si quiere, me pone a mí de melenudo a vos de rubio y todos los medios de comunicación hasta que la gente nos ve en melenudos y rubios. Pero hace un par de años, creo, creo que fue cuando lo sacan a Franco del Valle de los Caídos que unos rabinos de Nueva York celebraron un servicio religioso en homenaje a Franco, como un hombre justo. Eso me llamó la atención. ¿Es cierto que también hay una calle con su nombre en Israel? Sí, concretamente, o sea, Franco está... Sabes que hay una especie de título honorífico para personas que han ayudado al pueblo judío que se les trata de justos de las naciones, justos de las naciones. Y Franco tiene el título de justos de las naciones precisamente por la gran labor de judíos que pueden escapar o que vienen persiguidos en Francia o vienen de otras zonas de Europa. Y gracias a, muchas veces, a iniciativas de embajadores españoles conscientes de que sean católicos y, bueno, tienen que salvar esas vidas. Y entonces, gracias a la gestión del gobierno español, pues pueden pasar por España y de ahí ir a otros países. Y está el número de judíos que se salvan gracias a esta labor de los gobiernos, de franquistas y de la administración, que hay... Yo creo que es avenida, ¿no? Es avenida en Tel Aviv dedicada al general Franco. Así que, digamos, estas cosas, estos homenajes que hizo tanto Israel como los rovinos de Nueva York, no creo que el PSOE lo comente, ¿no? No, no. Estas noticias, evidentemente. Esto es curioso porque en el acervo popular se sabía, siempre se ha sabido que Franco ayudó a muchísimos judíos a salvar su vida, ¿no? Además, aprovechando que muchos eran sefardíes, se les podía dar la nacionalidad española, entonces, bueno, y eso se sabía. Lo que pasa es que la corrección política, cuando ya llegamos a la transición española y la identificación entre Hitler y Franco como si fueran lo mismo y tal, pues claro, no cuadran, no llegan a entender que Hitler, hay que Franco salvar a judíos. Y entonces, a partir de ahí, tienen que ocultar esta historia. Si querés ver el vídeo completo, haz clic en el enlace que hay en la descripción.